Vamos a certificarlo. La amarilla es para Abesca. Allí está. Ven abajo. Es falta. Es penal. Es penal de Abesca contra Medina. Por más que levante los brazos, decíamos que parecía suficiente. En dos jugadas hizo temblar a Giso. En la tercera comete penal Abesca. Innecesario, quizás. Es cierto. Pero se lo lleva puesto. Bueno, ¿quién va, muchachos? Méndez, por piores veces en el campeonato. Antes los habían pateado Toledo, Figueroa, Braguieri y Medina. Va Méndez. A parar la saltena por Rosario. Agazapado. Allá es largo el arquero. Tiene experiencia Méndez. Condimentos para este penal. Todo dispuesto. 40 minutos. Va Méndez. Allá la contra.